Soy Chava Guerrero, puro JM Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Terreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Terreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y ahora te puedo buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Ruidos de botella de champán, de las copas al brindarte Lo solo escucho como late Mi corazón cuando veo ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate no hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, bocha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje y sin viaje de vuelta Por la isla te voy a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo a misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con misa Y vi salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos dimos en el nube era el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Terreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video